Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros esta tarde también en el estudio nos acompaña Guillermo Gutiérrez Etina, presidente del Consejo Directivo del Organismo de Nutrición Infantil, ONI. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes, Antonio. El gusto es mío, muy agradecido por la invitación. Bueno, ONI es un organismo al que conozco desde hace muchos años, estamos platicando antes de entrar al aire, y es importante el trabajo que realiza, la labor que lleva a cabo en Jalisco para ayudar a los niños que están en situación de desnutrición o de mala alimentación. La semana pasada se rindió un informe del ONI, platíquenos cómo va ONI actualmente. Sí, exactamente, el jueves se llevó a cabo el informe público. Bueno, vamos bien, tuvimos gracias a Dios el 7.7% de incremento en nuestro padrón en el 2016, y bueno, pues es un doble mérito cuando tuvimos 18% de baja en el tema de ingresos vía donativos. Entonces, estamos contentos de que pudimos lograr este crecimiento en el padrón, mucho gracias a los proyectos a los que nos inscribimos para poder jalar más recursos y poder atender a esta cantidad de niños. Estamos hablando de que nosotros atendimos en el 2016 alrededor de 6.700 niños, tanto en lo que es el estado de Jalisco, que básicamente la gran mayoría de los niños se atienden aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos además atención en la zona de la Sierra Norte, con los wixárikas, ahí están alrededor de 800 niños atendidos. Y tenemos también en el Nayar, en Nayarit, y tenemos casi 2.000 niños ya en Guerrero. O sea que ya el ONI no nada más es en Jalisco, yo pensé que nada más tenían operaciones en Jalisco. No, la idea del ONI, bueno, pues desgraciadamente la situación de pobreza a nivel nacional pues es en todos los estados. Aunque Jalisco no es el estado con mayor pobreza, hay estados en situaciones bastante más lamentables que el nuestro. Estás hablando, por ejemplo, de Chiapas, que tienen porcentajes mucho más altos que los nuestros, los Oaxaca, Guerrero. Sin embargo, según el ENSANUD, por ejemplo, del 2012, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, nosotros entre niños de 0 a 4 años de edad, contábamos en ese entonces con alrededor de 85.000 niños con alguna tensión por situaciones de desnutrición. Lo cual, pues este, es parte de la gran labor que hace el ONI. Nosotros lo que hacemos es atender a niños en la primera infancia, que es de los seis meses de edad hasta los cinco años, cinco años y medio, que es cuando se da el desarrollo más importante del cerebro en el ser humano. Y cuando hay mala nutrición, desgraciadamente el problema o los problemas que desencadena esto son irreversibles. Efectivamente. Y luego, como ustedes también mencionaban, atienden a niños en zona metropolitana a pensar, bueno, es que ¿por qué en la zona metropolitana? Bueno, pues que en la zona metropolitana todavía hay colonias con altos niveles de pobreza y marginación. Desgraciadamente así es. Mira, hay que ver también un poco el antecedente de cómo nace el ONI. El ONI nace en una época ya hace 63 años, en una época en la que por el costo para los productores de leche de distribuirla era incosteable, entonces muchos de ellos lo que acababan haciendo era tirando la leche cuando paradójicamente teníamos gente que se estaba muriendo de hambre. Esto se da en un inicio atendiendo precisamente a los niños que estaban en toda la periferia de la ciudad. Las nuevas realidades que hemos ido atendiendo es en función a donde se da más pobreza y hacia ahí es a donde se van dando los cambios. Por supuesto que en la ciudad hay lugares que están, que pareciera que no son parte de una ciudad en función a todos los avances que hay dentro de una ciudad. Dices, bueno, aquí hay todavía oportunidades y ¿cómo es posible que no han llegado? Por poner ejemplos, por ejemplo, las mesas en Zapopan es terrible lo que se ve ahí. Sin embargo, en el tema de estadísticas, sí hay un cambio muy radical en lo que es pobreza cuando se divide en zona urbana, zona rural y zona indígena aún más. Cuando tú ves, por ejemplo, los resultados de la Coneval en el 2016, donde tenemos más del 50% de gente pobre en México, si ya lo divides y te vas a lo que es zona urbana, en la zona urbana se reduce radicalmente, se va a un 10% para abajo, se va a un 40%. Te vas a la zona rural y se va casi a un 60% y te vas a zona indígena y es casi un 80% la pobreza. Entonces, pues ahí te das cuenta un poco o aún mucho de las realidades que se viven en este mapeo de lo que es nuestro México. Así es. Ahora, ¿cómo hace el ONI para llevar a cabo esta importante labor? Un organismo que tiene más de 60 años operando, funcionando, ¿de dónde obtiene los recursos? Sobre todo también porque en fechas recientes, en años recientes, han surgido diversos organismos no gubernamentales que también hacen trabajo similar y también requieren de donativos. ¿Cómo ha hecho el ONI para esto? Sí, mira, es un punto muy bueno el que tocas. Cada vez hay más ONGs. Qué bueno porque desgraciadamente hay muchísimas necesidades en diferentes sectores. Tenemos problemas en tema salud, en tema educación. Vaya, hay muchísimo en el sector vivienda. Y además en cada uno de los sectores, pues sabemos muchos participantes de la sociedad civil que queremos apoyar. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros en gran medida atendemos o generamos recursos vía donadores, gente que quiera apoyarnos. Muchos de estos son personas físicas, muchos otros son personas morales, que se casan con el proyecto de ONI, que entienden la necesidad tan importante de atender a los niños en esta primera etapa. Si queremos llegar a un segundo término, a una segunda etapa de atención, que ya vendrían tal vez algunas de las otras ONGs o a la par junto con nosotros. Además de los donativos, nosotros generamos eventos donde, bueno, parte de la sociedad se solidariza con nosotros. Y este tipo de eventos, acudiendo a los eventos, en el caso de que sea, por ejemplo, tenemos una subasta de arte, comprando en la subasta de arte, si Charros de Jalisco nos apoya con boletos, comprando boletos de charros, en conciertos comprando boletos de concierto. Nosotros nos metemos a concursos en diferentes proyectos. Algunos de estos proyectos se dan por vía fundaciones privadas, algunos otros vía instancias gubernamentales. Y bueno, es un cúmulo de... Ahora sí que tenemos que estar rascándole por diferentes lados para poder allegarnos de recursos, porque se dice fácil, pero 6,700 niños son un mundo de bocas que apoyar, que alimentar. Y bueno, cada noche nosotros nos quita el sueño el cómo vamos a jalar recursos. ¿Cuántos recursos necesita el ONI para atender a estos menores? Mira, esto obviamente fluctúa porque cada mes cambia un poco, pero estamos hablando de que alrededor de millón y medio de pesos se requieren mensualmente para poder generar el alimento de estos 6,700 niños. Ahora, si una persona quiere apoyar a ONI o quiere darse cuenta de cómo opera el ONI, la actividad que realizan, ¿a dónde debe dirigirse? Claro, mira, les voy a dejar el teléfono. Espero que haya muchas llamadas y que mucha gente se solidarice con lo que hacemos. Habría que llamar al 3615-9922 y si me permites puedo dar una cuenta también. Bueno, el que quiera ya directamente hacer un donativo, la cuenta del Organismo de Nutrición Infantil AC está en BBVA Bancomer y la cuenta es el 01-90-73-3377. Esperemos de verdad el apoyo de todos ustedes porque es esencial. Nosotros no podemos generar el beneficio que le damos a todos estos niños sin el apoyo de toda la gente que se solidariza con lo que estamos haciendo. Ahora, ¿los donativos son deducibles? Sí, por supuesto, se hacen recibos. Nosotros, qué bueno que tocas el tema, nosotros estamos dentro de transparencia, nosotros estamos auditados año con año y nuestros números están en la mesa para quien requiera. En la página de ONI puede investigarse todo. Estamos completamente transparentes. El uso de los recursos, créanme, que lo que ustedes dan se va a lo que es el objetivo del ONI, que es el alimento, el complemento para estos niños menores de 5 años. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo Gutiérrez de Estetina, presidente del Consejo Directivo del Organismo de Nutrición Infantil ONI en Jalisco. Muchas gracias y estaremos al pendiente de las actividades de ONI. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Subtitulado por Jalisco